hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno porque como sabemos se robaron un lamborghini aventador durante un test drive y bueno como sabemos este supuesto comprador solicitó pidió exactamente una prueba de manejo una prueba de conducción y luego cerró la puerta de este coche y se alejó a toda velocidad y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el propietario de un lamborghini aventador sufrió el robo de su coche super deportivo en ontario canadá el martes por alguien que aseguró ser un posible comprador que quería realizar una prueba de manejo asegura la policía y bueno cuando se encontraron este supuesto ladrón se fue con el lamborghini una vez que estaba en el automóvil con las llaves en su interior y bueno como sabemos el incidente ocurrió el martes por la tarde en un estacionamiento en notre dame drive y en erfs road en santa gata ontario bueno según la policía el posible comprador llegó al lugar de la reunión con un con un coche marca mercedes maybach de color blanco en el que estuvieron otros pasajeros bueno cuando sospechoso se puso el volante de del aventador cerró la puerta y aceleró hacia el este con dirección a waterloo ontario bueno le siguió cerca el mercedes maybach informa el medio ctc tv news y bueno los sospechosos ciertas ciertamente parecían compradores de un lamborghini ya que un mercedes un mercedes maybach puede tener como costo más de 200 mil euros y bueno si en su lugar hubieran llegado en un toyota camry oxidado de 20 años atrás el dueño lamborghini pero habría probablemente habría sospechado desde el comienzo bueno por supuesto es muy probable que el mercedes maybach fuera también un coche robado pero el pero el dueño del lamborghini no podría saber eso y bueno con suerte el lamborghini el lamborghini se recuperará rápidamente pero cada día que pasa eso es cada vez menos posible bueno es muy probable que alguien haya visto al aventador ya este y al otro auto el mercedes maybach a toda velocidad durante la fuga y bueno esos dos esos dos vehículos uno detrás del otro no puede ser una visión común y corriente bueno la policía solicita que cualquier persona que tenga información o imágenes de la cámara de de lo que es el tablero llame precisamente al número 599 que no 519 570 9777 con extensión 82 55 y bueno además se podría proporcionar información anónima a gran stopper al 1 800 222 84 77 o en el sitio web cuyo water waterlucrantstoppers.com cuyo enlace se encuentra aquí bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao